Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver hoy va a ser cómo calcular la entropía, la entropía cruzada y la divergencia de Kuhla-Gleibler. Para eso vamos a usar, para la gran mayoría, esta función, porque varias consignas les piden esto y así se las pueden sacar de encima y después vamos a jugar con la distancia normalizada de compresión. Bueno, Entropy es una función que acepta una distribución P, una distribución opcional Q, una base que va a ser la base del logaritmo y esto para ver en qué eje se aplica, no importa de momento. Entonces, si yo a Entropy le paso una serie de probabilidades, por ejemplo, 0,1, 0,1, 0,8, me va a devolver la entropía en qué base el default es base E. Yo lo quiero en base 2 porque vimos un montón de cosas en base 2 de la entropía, justamente porque la base 2 son los bits, digamos. Entonces, los bits, todos son bits, pero el bit en base 2 coincide con los bits de información que usan las computadoras, digamos, en cuanto a cantidades. Si los bits tuvieran 10 opciones, usaríamos el logaritmo base 10, digamos. Bien. Entonces, dice que si le damos Q de K, lo que va a computar va a ser la divergencia de Kullback-Leibler. A pesar de que se llama Entropy, uno pensaría que va a ser la entropía cruzada, pero bueno, no. Entonces, vamos a ver eso rápidamente. Para algún que otro ejercicio, la divergencia de Kullback-Leibler la tienen que codear ustedes. Es una función chiquita, pero porque le tienen que hacer una pequeña modificación que les va a pedir, ya van a ver. Igual si tienen dudas, pregunten. Pero vamos a ver eso. Si le ponemos 0,1, 0,1, 0,8, ¿qué debería dar esto? ¿Cuál es la divergencia de Kullback-Leibler entre estas dos? Cero, exactamente. Y ahí está. Ahora, si empezamos a variar las probabilidades, la divergencia de Kullback-Leibler va a ir aumentando. ¿Bien? Entonces, SciPy no tiene una función para la entropía cruzada, que es Relative Entropy, que hace la divergencia de Kullback-Leibler, básicamente. Entonces, ¿cómo calculamos con estas herramientas la entropía cruzada? Supongamos que P es igual a, y Q es igual a esto de acá. Y yo quiero la entropía PQ. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Se acuerda alguien? Bien, lo que, o sea, teníamos una formulita. Claro, no, esta es H de PQ. H de PQ es igual a H de P vas, bueno, acá pongo P para dejarlo en claro, haz la divergencia PQ. Entonces, de esa forma ya tienen las tres cosas calculadas y saben hacerlo para cuando les toque. Vamos a calcular esto. Ah, bueno, vamos a imprimir. ¿Bien? Bueno, esto era porque no teníamos un notebook de entropía y se los quería dejar porque el otro Quatri hubo más, muchas dudas de eso, de cómo con la herramienta calcularla. Ahora vamos a hacer algo más divertido. ¿Bien? Bien, lo que vamos a hacer es definir algunas funciones. Vamos a traernos un compresor que se llama ZStandard. Es uno de los muchos compresores que tiene Python. Python tiene Gzip, LZMA, ZStandard, BZ2, un montón de compresores. Nosotros vamos a usar ZStandard, vamos a ver más o menos cómo es la API. Yo le puedo dar a ZStandard, Compress, un texto. Me va a decir que no puede porque quiere bytes, entonces le pongo en code. Y me va a devolver los bytes del comprimido. Y lo que yo puedo ver es cuál es el largo del comprimido y el largo del sin comprimir. Fíjense que en este caso, es uno de los casos en donde la tabla de la compresión o lo que sea que use este compresor Z, LZ, que no importa, son los libros que no vimos, pesa más que lo que se ahorra por comprimir. ¿Bien? Bueno, así funciona básicamente. Y nosotros habíamos visto que la distancia normalizada de compresión ¿Dónde la encuentro? Estoy buscando la formulita que di. Acá. Distancia de compresión. Ahí no puedo, bueno. Ahí está. Que la distancia de compresión era, como aproximando la distancia normalizada de Kolmodoro. El tamaño que ocupa comprimir X e Y, el mínimo tamaño de la compresión de X y la de Y, sobre el máximo tamaño de la compresión de X y la de Y. Entonces, lo que vamos a hacer es codear una distancia normalizada de compresión. Y ahora vamos a ver para qué la vamos a usar. Entonces, básicamente, lo que tenemos acá, a ver que les perdí el resto de mí, ahí. Lo que tenemos acá es una función que comprime un archivo y nos devuelve el largo comprimido, y después la distancia normalizada de compresión va a recibir dos strings, dos tiras de bytes, y va a ver cuánto pesa comprimida esta, cuánto pesa comprimida esta, y cuánto pesan comprimidas las dos. ¿Bien? Y finalmente va a devolver esa fórmula que acabamos de ver. ¿Hasta acá se entiende? Bien. ¿Quién sabe lo que es una botnet? ¿Nadie? Yo no. Ah, se sintió interpelado por la pregunta, sí. Gracias, Alejo, siempre contestando. Una red de bots es, una botnet es una red de bots que están para hacer algo. Muchas veces, muchas reds de bots que han a veces tirado tráfico de sitios, de servicios internacionalmente, lo que hacen es instalarse bots en general, en general, frameworks bastante precarios, digamos, por ejemplo, no sé, en el software de tu router, en el software de tu tele, en el software de, no sé, cualquier cosa programada para funcionar así nomás, pero que tenga Wi-Fi. O, bueno, de las mismas compus, etcétera. Entonces, se instalan algo muy chiquito ahí. Y, claro, también se instalan algo muy chiquito ahí que puede, por ejemplo, responder a comandos externos. Entonces, el jefe de su botnet va y le dice a los bots que están por ahí consultando a un servidor o abriendo un, etcétera, lo que sea, de alguna forma se comunican y esperan instrucciones, vayan todos y péguenle a la página de McDonald's y tírenla. No sé exactamente. Bueno, resulta que no me acuerdo. Comprime el tráfico de los clientes para encontrar vos los bots. No, no, no. Yo lo que, o sea, en realidad, todo lo que vamos a hacer en esta clase son cosas que yo probé. Agarré, claro, el famoso DDoS se puede hacer con una botnet, entre otras cosas, ¿no? Yo lo que hice fue agarré dos datasets de cosas de seguridad informática y las apliqué a hacer machine learning con compresión. No es algo que se use de forma productiva en ningún lado, ni que funcione en ningún lado, o no sé, no que yo sepa. Sino que es una prueba mía, digamos. Entonces, hay una organización que se llama, ¿qué se llama? MAUI, o no me acuerdo cómo se llama, que se ocupa de hacer, de recopilar datasets sobre tráfico de red, hacer machine learning sobre tráfico, análisis sobre tráfico, y etcétera, y tienen bajado, tienen para descargar lecturas de paquetes en donde ellos ya saben cuáles corresponden a una botnet y cuáles no corresponden a una botnet. ¿Cómo saben ellos esos? ¿Cómo saben eso ellos? En la mayoría de los casos, por el origen de los paquetes, por qué protocolos usan los paquetes, cosas relacionadas externas al contenido del paquete. Y a veces por el contenido del paquete. Nosotros lo que vamos a tratar de probar acá, bueno, para el que no sabe, digamos, en internet, cuando vos mandás algo, te recibís algo, se mandan unidades mínimas que son paquetes, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer acá es tratar de predecir si el paquete viene de una botnet o no, usando solo el contenido. No de dónde viene, no qué protocolo usa, nada. Solo el contenido, el cuerpo del paquete, el cachito de, no sé si están viendo algo en Netflix, el cachito de video que les llega en cada uno de los paquetes. ¿Bien? Y yo lo que hice, esto yo ya lo procesé y lo guardé en un archivo en donde tengo los paquetes normales en una lista y los paquetes de botnet en otra lista. ¿Bien? Vamos a ver algún ejemplo. Acá hay un paquete normal. Fíjense que es una tira de bytes, como que no tiene interpretación por eso, porque puede ser un cachito de video de algo que están viendo por Netflix. Cualquier cosa puede ser. Y botnet content, en, no sé, 65. Bueno, este es cortito, vamos a ver uno más largo a ver si podemos. No, bueno, no hay tantos. Bueno. HTMTP in. Acá también habrá algunos cortitos. Quiero que vean que no tiene que ver con el largo, necesariamente. Era fácil, al final. No, no, porque tiene largo. Bueno, me echaría uno corto, y a ver, voy a tratar de buscar una largo acá. Ay, qué mal que me está saliendo esto. Bueno, no es una tarea fácil. Todos los que tienen letras son bots. Hablo un poco los bots. Bueno, puede ser también, no sé. Cuestión, ahí están los ejemplos. Hagan de cuenta que acabamos de ver algo muy difícil de clasificar. Después igual con los virus, igual nada. No es la idea que necesariamente sea muy difícil de clasificar. Pero bueno, tenemos esta función, NCD, que nos da la distancia de compresión normalizada con nuestro compresor. Y vamos a probarla. Vamos a ver cuánto da... Ah, no corría estas celdas. Vamos a ver cuánto da para un mismo paquete. Es el mismo paquete, cuánto da su distancia normalizada de compresión. Da casi, casi cero. ¿Ok? Y este casi, casi cero es el tamaño que suma el árbol del compresor. Es una parte que no se puede deducir, digamos. O sea, pero bueno, da casi cero. Lo mismo pasaba con la Wikipedia, la Wikipedia comprimida por Huffman. Son cosas muy similares. Si agarramos dos de contenido normal y los comprimimos, nos da cero noventa y nueve. Con un compresor perfecto darían cero, porque son las mismas, claro. O no necesariamente. Depende. La complejidad de Colmogro no solo no se puede computar, sino que depende del lenguaje. Hay lenguajes en donde... Yo puedo hacer esto, por ejemplo. Lenguajes en donde por ahí tengo que hacer for in range 2 y sumarlo a un string y qué sé yo, etc. Entonces, ¿cuánto es? O sea, ¿con el peso de qué lenguaje lo calculamos? Probablemente lo más eficiente sea con una máquina de Turing. Pero nosotros, yo no sé cómo se vería eso en una máquina de Turing. No tengo idea. Entonces, nada. Pero sí, darían seguramente menos que esto. O sea, la distancia de compresión normalizada es una cota superior de la distancia de Colmogro normalizada, porque Colmogro lo va a hacer mejor, digamos. ¿Ok? Ah, es fuerte lo que acabo de decir. ¿Es cierto? Me suena que sí. No, tómenlo con pinzas. Porque también va a ser mejor el máximo y mínimo. Bueno, tómenlo más o menos. Sí, no estoy seguro. Estoy dudando. Bueno. Bueno, entonces, si da 0.99 entre dos paquetes normales, a ver cuánto da entre uno normal y uno de Botnet. Da más alto que uno. Esto pasa porque al comprimir los dos, capaz la estructura que se tiene que usar es más grande y no son lo suficientemente grandes los paquetes como para que ese tamaño del compresor que deja sea despreciable. ¿Bien? Bueno, entonces, vemos que hay una diferencia entre los de Botnet y los de contenido normal. Entonces, ahora, vamos a usar una función de sklearn, que dijimos que lo íbamos a usar para hacer Machine Learning. Y vamos a hacer una de las cosas más importantes del Machine Learning, que es agrar todos los datos y dividirlos en dos. Unos que vamos a usar para entrenar nuestro modelo, para que la máquina pueda aprender y hacer deducciones nuevas. Y otro, que la máquina no va a conocer, que el algoritmo de Machine Learning no va a conocer y que voy a usar para ver qué tan bien anda el sistema que acabo de crear. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Entonces, yo voy a tener un X y un Y. X van a ser binarios de virus, X van a ser binarios de paquetes, y Y van a ser labels, normal o Botnet. Entonces, le digo que quiero agarrar todos los paquetes con sus labels, normal y Botnet, y que en test tenga un 10%. Y bueno, esta es una seed que se usa para mezclar esto, no importa. Igual que tengan una idea, después vamos a ver esto en más detalle. No se preocupen si ahora no les queda demasiado claro. Entonces, para entrenar, para aprender, tengo un millón de paquetes, y para ver qué onda, a ver qué tan bien me fue, tengo 100.000. Es parecido a lo que se hace cuando se prueban las vacunas. Vos le das un placebo a unos y le das la vacuna a otros. Y como el algoritmo este va a ser muy lento, es un algoritmo lento, vamos a reducir los datasets. El de entrenamiento a 50.000 y el de testeo a 1.000, nada más. ¿Bien? Y entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a predecir. ¿Cómo hacemos las predicciones? Para cada, para los de test, para cada uno de los archivos de test, vamos a calcular las distancias del de test contra todos los archivos de entrenamiento. O sea, cada uno de estos 1.000 va a calcular su distancia contra cada uno de estos 50.000. ¿Bien? Y con esta función lo que vamos a hacer es encontrar cuál es la distancia más chica, encontrar cuál es esa label y asignarle esa label al punto de train. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo 50.000 puntos acá y 1.000 paquetes acá. Por cada uno de estos 1.000 paquetes, busco quién está más cerca de este paquete en este universo y digo, ah, bueno, si está más cerca debe ser porque son del mismo tipo. Y asigno ese tipo. ¿Bien? Entonces, puedo empezarlo a correr porque tardó. Tardo bastante, de hecho. Podría haber paralizado esto para mostrarles paralelización. Sí. Sí, porque tenemos todo este tiempo que está pensado para que se pierdan. Yo tengo dos nubes de puntos, ¿no? Una que es train, que es con la que yo voy a aprender o usarlos para deducir cosas, y otra que es test, que voy a usarlos para ver que también puedo deducir cosas nuevas en base a el conocimiento que tengo, que es solo train el conocimiento que tengo. O sea, en base a haber visto una cierta cantidad de puntos, vamos a ver que también me va prediciendo para estos 1.000. ¿Y cómo es la dinámica? Yo tengo acá en train distintos puntos. Vamos a suponer que los rojos son botnet, ¿no? Y los azules son... son no botnet. Y en test yo voy a tener puntos que en principio no sé de qué tipo son. O sea, yo lo sé, pero lo separé. Entonces, por ejemplo, este punto de acá, lo que yo voy a querer tratar de hacer es decir, bueno, ¿de qué tipo clasifico ese punto de ahí? Voy a simular como si estuviera en la vida real prediciendo para paquetes nuevos. Entonces, hago de cuenta que ese paquete es algo que nunca vi y que yo no conozco qué es. Y digo, bueno, ¿cómo hago para predecir? Mido la distancia normalizada de compresión entre este y este, este y este, y etcétera. Así con todos. ¿Bien? Y si el compresor es bueno, si este punto era rojo, es muy probable que esté más cerca en este lado de train de un punto rojo que de un punto azul. Y viceversa para los puntos azules. Ahí mejor. Claro, en test me tira lo que predice, pero ¿se entiende cómo lo predice? ¿Eso qué hace de buscar la distancia más corta? Bien, excelente. Y ahora, yo en test, cuando estoy prediciendo, es como que, entre comillas, me hago el boludo, porque yo me hago el que no sé cuáles son las labels. Pero una vez que tenga todas las predicciones, voy a agarrar las cosas reales, los resultados reales, y las predicciones, y decir, a ver, ¿qué tan bien dieron estas cosas? Y eso es lo que se hace antes de decidir si, por ejemplo, este modelo sale a funcionar en la vida real. Si da muy bien, sacar este modelo a la vida real, digamos. Si anda muy mal, no lo sacan a la vida real. Bien, y por eso el paralelismo con las vacunas. Esto es como una introducción a eso, igual lo van a volver a ver en Machine Learning. Así que nada. Bueno, igual esto todavía hace tiempo. Ahí está. Creo que podés dar toda la clase de Machine Learning 1 hasta que termine eso. ¿Qué? Ah, sí, sí. Lo podría frenar antes. No sé si tendría gracia. La otra vez lo corrí todo, pero... Bueno, les voy a mostrar las métricas, si no, y ustedes... O sea, ¿qué gracia les hace ver que la barrita avance? Bueno, no, más o menos. Voy a frenarlo. Vamos a hacer de cuenta que terminó. Y vamos a ver. En Preds tengo... Normal, 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 botnet, etc. Vamos a ver, por ejemplo, las primeras 20 predicciones. Y vamos a ver... Y test, que tienen las primeras 20 valores reales. Fíjense que dice normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos normales, el séptimo es botnet, y el valor real era 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el séptimo es botnet. O sea, predijo bien, por lo menos para eso, ¿no? Si hubiera terminado de correr, hay una métrica que se llama accuracy, que es entre 0 y 1, una proporción de a cuántas le pegó. Y le pegó a 0,98. ¿Bien? O sea, está muy bueno. Le pega todo. Y acá tenemos una... Perdón, ese accuracy score es, toma en cuenta los falsos negativos. Esa accuracy score es, ¿qué tantos valores son iguales? No habla de falsos negativos, falsos positivos, nada. Es agarrar cada uno y ver que sean iguales. Donde tenemos una métrica más grande, que igual lo vamos a ver en Machine Learning, es acá, y podemos ver que es bastante bueno, que, bueno, no sé cómo... Es preferible leer esto después, pero digamos, para botnet y para normal, los puntajes, fíjense, que van entre 0 y 1 y están bastante altos. 0,9, arriba de 0,9. O sea, es un buen modelo. Esta función es de sklearn, igual que esta otra función. Ah, qué raro, ¿no? Le importé, le habré importado más arriba. Ah, acá está. Es de sklearn. ¿Bien? En sklearn en general vamos a tener las cosas que vamos a usar para hacer Machine Learning. Bueno, entonces acá tenemos el primer algoritmo de Machine Learning que hemos construido. Esto que hicimos a mano se llama en realidad KNN y lo van a ver también más adelante. Pero para que vayan teniendo el nombre flotando y que sepan que... Ah, esto era KNN. Es buscar los vecinos más cercanos para hacer la predicción. O el vecino más cercano. Bueno, y ahora vamos a ver qué es lo próximo que vamos a clasificar. Lo que yo tengo es un dataset de virus de computadora. Estos virus están pasados a imágenes. Por ejemplo, tengo estos virus que son de este tipo y se ven así, los adiallert.c, que no se tenga idea qué será. Eh... No sé si... Estás... Querés decir algo lejos, no sé si... Fíjense que todos los adiallert son moderadamente parecidos porque tendrán copiado y pegado alguna porción de código, digamos. Alguien los inventó estos. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué significa esta imagen? Cada punto es un bit del archivo binario, del punto exe. Y si está en rojo, digo, si está en blanco, el bit es 1 y si está en negro, el bit es 0. Y fíjense que, bueno, la imagen es tan grande que vemos distorsionados ahí los bits, pero si yo, ahora les voy a mostrar que podemos ver cuál era el archivo binario original con esta imagen. Entonces, y bueno, ¿cómo se arma la imagen? Se dice, bueno, hasta tantas bits es una fila y se van armando las filas con eso, básicamente. Y les voy a mostrar otro para que vean de qué se trata, por ejemplo, qué resolución tienen aprox y depende de la imagen. No sé por qué el ancho lo cambian de acuerdo al virus, lo desconozco. Pero te puedo decir cuántos bits en total tienen, más o menos, depende del virus igual, pero, por ejemplo, este tiene 64 por 441 y este de acá tiene 128 por 452. Obviamente, no vamos a usar la dimensión para predecir porque si no, es facilísimo. Todos estos son casi todos iguales. Bueno, excepto este, ¿no? Pero fijémonos que, por ejemplo, este que es, no sé qué virus es, es el alapale L. O sea, bueno, estos varían bastante más, qué sé yo. Son todos, parece que todas las imágenes son iguales porque está puesta en vertical, pero si esto fuera puesta puesta en horizontal, digamos, y uno es en vertical y otros no, o sea, andás a ver, dice, qué sé yo. Parece todo ruido, ¿no? Excepto por, por ejemplo, este sí tiene dos franjas marcadas porque hacer machine learning sobre la imagen puede llegar a ser más fácil en muchos casos. Ahora no vamos a hacer sobre la imagen, pero el dataset venía con imágenes. Fíjense que, bueno, en este caso yo puedo ver en la imagen bien claro que en donde hay líneas pasa tal cosa y en donde hay cosas pasa tal otra. El binario es muy difícil de interpretar a los ojos de una máquina en general, o sea, la imagen es mucho más visual, así como lo podemos ver nosotros, lo puede ver una red neuronal. Entonces, podría ser más fácil en muchos casos si hacemos deep learning redes neuronales, predecir de esta forma que predecir usando el binario. Bien, vamos a ver entonces cómo se ve esto. Entonces, lo que yo voy a hacer es por cada tipo de virus en la carpeta cargar cada una de las imágenes y meterlo en un diccionario. Esto creo que tardaba poquito. ¿Qué hago si no sé cuánto tarda algo? Soy rancioso igual, vieron que no tardé nada en desesperar. TQDM. Bueno, va a tardar nueve segundos en total. Bueno, eso dice. Voy a que tarde más pero vemos que va a tardar poquito. tqdm, haces from tqdm import tqdm y después envolvés en tqdm lo que vas a iterar y te da una barrita de carga. Y si vos haces además tqdm.pandas después si haces un map en pandas en lugar de hacer serie.map serie.map función haces serie.progress map función y pandas va a tratar de conectarse con tqdm que va a funcionar si hiciste esto antes. Entonces, es una forma de mostrar barritas de carga cuando haces cosas. También es lo que hicimos en este de acá cuando me di cuenta que iba a tardar 15 minutos. Es muy útil, sí, muy útil cuando mandan a correr procesos y yo me impaciento a los 30 segundos ya me impaciento. Entonces necesito saber cuándo va a terminar. Nada, a mí me calma bastante y me salva también porque a veces por ahí me mandó a correr algo de una hora que pensé que iban a ser 10 minutos y imagínate que si pasan los 10 minutos y no terminó estoy así comiéndome el 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 la falange ya por poco. Entonces, nada, y puedo cambiar el proceso puedo optimizar o no optimizar. Por ahí puedo codear peor, menos óptimo porque veo que el TQDM tarda poco y si tarda mucho ahí tengo que codear mejor. Sí, está muy bueno. No me quedó claro por qué es más conveniente tener una imagen que un archivo binario porque uno pensaría que las imágenes a fin de cuentas son un montón de unos y ceros. Entonces, ¿por qué un montón de unos y ceros imagen es distinto a un archivo binario? Porque para para la red neuronal es mucho a ver cómo lo dibujo ahí puse el whiteboard whiteboard no pasa es por una cuestión de cómo funcionan las redes neuronales exclusivamente pero ahora te voy a dar te voy a mostrar las redes neuronales si tienen muchas cosas en horizontal necesitan muchas más neuronas acá abajo para a ver cómo cómo lo explico no sé cómo decirlo imaginate que vos tuvieras todos los bits así en una línea y los vieras 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ¿te parece que serías capaz de encontrar el patrón como lo vemos ahora? Probablemente no No Es más así como es más costoso para nosotros también es más costoso para una máquina en general por lo menos para una red neuronal porque tiene que tener un montón de neuronas conectadas a un montón de cosas en horizontal en cambio si nosotros lo ponemos todo en una imagen la red neuronal puede hacer muchos de los truquitos que hace para imágenes que hace una red neuronal para predecir en imágenes en lugar de trabajar con la imagen posta o sea trabaja con la imagen posta pero en el proceso en el que la va trabajando ahorrando información ¿por qué? ¿cómo el portapapeles no contiene ninguna imagen? ¿copiar? porque por ejemplo pero viejo me está bueno lo voy a arrastrar ahí va abrí el chico en lugar de trabajarla así la red neuronal lo que puede hacer es cambiarla a 32 por 32 por ejemplo y ahí está y de esta forma trabaja un montón menos de numeritos y ya con ver estas dos líneas más o menos sabe qué es si no le alcanza con eso puede ir a 64 por 64 espera no mantén la relación de espectáculo 64 por 64 y ahí ya redujo la cantidad de información que tiene que hacer bastante un montonazo pero además si trabajara con la imagen entera puede cada sección en lugar de verla por completo podríamos decir que la blurea digamos entonces en lugar de ver la imagen así la ve entera pero la ve así ¿no? como que hace un montón de truquitos así porque si vos tenés no sé un león te voy a dar un ejemplo claro ahí ya queda mucho más claro porque es un edificio porque son truquitos que son específicos al concepto de una imagen claro y entonces en el concepto de una imagen hay cosas que este león sigue siendo un león a pesar de que yo haga esto yo me doy cuenta se entiende también si lo achico entonces la red neuronal se aprovecha de que las imágenes tienen esa cosa intuitiva de poder ponerle un poco de distorsión y que anden igual y en el caso de los virus justo eso tiene que ver con los patrones que aparecen en los virus entonces se aprovecha mucho eso bueno entonces en dataset tenemos voy a hacer dataset.qs list para cada uno de los virus por ejemplo para AdialerC una lista lista de que ya les muestro AdialerC en 0 de matrices las matrices tienen 0 o 1 bien entonces en realidad van de no tienen 0 o 1 van de 0 a 256 y eso representa un byte son 8 bits bien fíjense que es un entero de 8 bits entonces vamos a ver cuál es el texto de este virus por ejemplo primero lo vamos a aplanar todo en una fila y después vamos a cómo tenía que hacer transform numpy array to binary values no no será este ah ya sé lo que hacía lo paso a lista y lo que hago ahora es for character in coso me voy a armar un binary binary y hacer bueno pero no eso va a ser un binary pero no importa y hacer un segundito que esto es share por ejemplo 43 es un más voy a hacer binary más igual el carácter con el código de c digamos por ejemplo el carácter 77 190 etc me parece que lo hacía así y vamos a ver que nos da binary this program cannot be run in the os mode varios caracteres vacíos y acá esto es lo que verían si ustedes tiran el .exe al bloc de notas básicamente bien vemos que es algo de windows etc que tiene unos bytes vacíos al frente acá dice windows no sé qué debe decir pero bueno este es el binario del .exe pero cuestión que nosotros tenemos matrices y lo que vamos a hacer es vamos a agarrar 2000 elementos de cada uno de los tipos de virus y nos los vamos a quedar como test y para entrenarnos vamos a quedar los ah no a ver es así bueno ok es así vamos a agarrar 2000 al azar no 2000 sobre uff cuánto es esto vamos a agarrar alguna proporción para testear y alguna proporción que va a ser para entrenar que la dejamos en testdict no importa cuál bien ya me olvidé como que era lo que hacían estas cuentas pero ahí tenemos entonces en testdict tenemos las mismas claves que tenemos en el de en dataset solo que este va a tener otros virus y va a ser más cortito digamos bien y podemos ver cuántos virus tiene el dataset de entrenamiento y cuántos tiene el de test 1995 contra 75 bueno lo próximo hasta acá ¿me siguen? sí bien lo próximo que vamos a hacer es hacer una lista que tenga las labels digamos la posta este es adl.rc este es de tal tipo este es de tal otro y otro lista que tenga los archivos ah esto es flatten to bytes miren acá estaba ah pero no lo puedo hacer ahora pero bueno básicamente los bytes aplanados del virus entonces si corremos esto en train labels en 0 voy a tener una adl.rc y en train files en 0 voy a tener su binario y así para cada uno de los distintos virus y vamos a usar nuestra distancia normalizada de compresión para hacer unas pruebitas a ver qué da entonces tengo bueno estos son test labels y esto no sé por qué test labels y test labels no tiene sentido bueno entonces voy a ver ah no está bien les muestro que el primer archivo es una adl.r.c y vamos a probar cómo da la distancia normalizada de compresión para dos virus que son el mismo virus no que son del mismo tipo son el mismo entonces para el mismo archivo me da 0,047 casi 0 como habíamos visto ahora voy a ver cuánto da para dos virus que son distintos pero son del mismo tipo este es un ejemplo entonces este me da 0,45 y ahora voy a ver para dos virus que son distintos de distinto tipo no solo distintos sino además de distinto tipo por ejemplo un adl.r.c y un swissorgen signo de exclamación e vayas a ver uno de lo que es eso y tengo que da 1,02 ¿entienden más o menos cómo funciona esta distancia? y vamos a ver para que vean cuánto tarda esto tarda 2,37 milisegundos es caro esto digamos porque si yo quiero hacer predecir todos con todos es n cuadrado porque tengo que calcular para cada uno todas sus distancias y eso por 2,37 milisegundos no es algo rápido digamos bueno vamos a ver de vuelta esto ya lo habíamos visto pero es la cantidad de training de test y vamos a hacer para cada archivo de test hay algo que no les dije y es que acá en realidad para asignar la label no agarramos el más cercano sino que de los 3 más cercanos agarramos la la categoría que más aparezca por ejemplo si 2 vecinos eran 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 botnet y un vecino era no botnet se predecía botnet ¿bien? se tomaban 3 vecinos y acá vamos a hacer lo mismo entonces para cada test file en los test files vamos a calcular las distancias con todos los train files y para los 3 vecinos más cercanos nos vamos a quedar con el más común con el que tenga la label más común esto si lo podemos esperar es más cortito mientras más vecinos debería ser no necesariamente más preciso más suavizado digamos menos sensible a cosas raras por así decirlo ahora esto de vuelta tiene que ver con overfitting y underfitting pero debe haber alguna si yo pongo imagínate que pongo como vecinos todo el dataset si yo pongo como vecinos todo el dataset todos los puntos son los vecinos más cercanos y por ejemplo en el de botnet que había más puntos normales que botnet voy a predecir todo normal digamos entonces a medida aumentamos los vecinos va a haber algo que va a ser lo mejor posible y a medida nos disminuyamos al menos si vamos aumentando va a empeorar hay que encontrar el punto justo es lo que vamos a llamar un hiperparámetro la cantidad de vecinos de KNN me dan el pie a contar yo porque estoy acá unos minutos de todas formas no importa esto lo van a volver a ver pero si es como nuestra primera approach a Machine Learning esto es Machine Learning si tienen dudas díganme si no vamos a ver acá 6 minutos 23 segundos si quieren hablar de otro tema también si quieren que después corra uno de estos virus no creo que anden porque lo que suelen hacer cuando liberan estos virus como datasets públicos es hay un flag en el .exe o en general en los ejecutables también en el de Linux que dice este es horrible o no es horrible digamos entre comillas y le setean como que no entonces vos no lo podés correr por error digamos lo tenés que a mano setear como horrible y ahí bueno te mandaste vos la cagada vos fuiste cambiaste un flag lo pusiste para que corra lo corriste bueno no te pasó sin querer estaba estaba el antitel en la lista de los virus me aparece la clase pasada vamos a ver el antitel es el antitelefónica Barcelona ese me infectó el sector debuté en mi 286 me mantuvo varios días enloquecido bueno cuando termine esto vamos a ver cuáles están no sé si quisiéramos hacer con imágenes cómo sería la diferencia si quisiéramos hacer con imágenes el compresor que tendríamos que usar tendría que ser un compresor que compre si lo queremos hacer con compresión tendría que ser un compresor que esté especializado para imágenes por ejemplo jp jp es con pérdida igual pero no importa se puede hacer igual la distancia normalizada con pérdida existe entonces jp es un algoritmo que vieron que bueno voy a mostrarles cómo es el algoritmo pero alguien hizo análisis tres acá sí bueno alguien voy a tratar de explicar lo más posible yo también bien jp comprime de esta manera digamos y lo habremos visto en si mandamos muchas veces una imagen por whatsapp se empieza a ver esto está menos comprimido más comprimido de la izquierda para la derecha se empieza a ver como como choto diría no sé se empieza a ver como así como que esas cosas esas manchas que se forman fíjense como estas manchitas selectivas acá cuando una imagen se reenvía mucho cuando la comprimimos mucho etcétera etcétera claro sí pero no necesariamente pixelado porque fíjate que de este lado son como irregulares los parches a ver si puedo ver algo más jp alias sing por acá debe estar comparativa de la calidad de imagen sin pérdidas esto jp es así fíjate como a ver fíjate como le 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 arruina unos par de como artefactos pero no son necesariamente pixeles claro son como unos artefactos me gustó la palabra artefactos creo que es esa la palabra incluso pero sí es un aliasing se llama ahora bueno lo de aliasing me da el pie jp lo que hace es calcula la transformada de Fourier de la imagen y lo que hace es ver cuáles son las componentes en frecuencia de imagen o sea en frecuencia de dos dimensiones de la imagen más comunes y más útiles y se queda con esos es como que hace una serie como si hiciera una serie de Fourier con los componentes de frecuencia más importantes bueno se hace eso digamos más o menos para el que entiende análisis 3 y nada entonces si lo hiciéramos con imágenes en lugar de poner un compresor acá como un LZ compresor que está pensado para tiras de bits tendríamos que trabajar con jp que también lo podemos hacer con audios con audios podríamos usar por ejemplo mp3 o algún otro compresor con pérdida por ejemplo en la clase teórica cuando hablamos de clasificar audios por género que lo hicieron con algoritmos de compresión lo hicieron con un algoritmo hecho para audios que también bueno decía la transformada de Fourier pero solo en dimensión temporal digamos esa es más fácil de entender bueno cuestión acá están los vídeos ¿está el que vos decías también? no lo veo no me parece que en la clase pasada lo mencionamos sí me suena en algún momento la anterior no sé en algún momento me acuerdo había aparecido en algún lado muy bien Alejo SBD es una o sea nosotros ahora estamos usando algoritmos de compresión sin pérdida con pérdida es que perdemos información como el JPG que se comprime SBD es un algoritmo de compresión con pérdida y vamos a comprimir imágenes y otras cosas con eso y lo vamos a ver y lo vamos a usar para comprimir datasets y no siempre perder información es algo malo a veces queremos perder información para concentrarnos en lo importante por ejemplo cuando veamos SBD o como lo llamamos PCA vamos a ver que TFIDF o BugsWords o etcétera andan mejor en muchos casos pasados por SBD que no pasados por SBD pero sí vamos a hacer eso ese es otro algoritmo de compresión bueno vamos a calcular la actividad de escorp pero no me va a dar eso me da 0.85 o sea predice bien el 85% de las veces y vamos a ver cómo da esto vemos que los adiallers se los predice perfecto esto es perfecto esto es más o menos y así cuestión me va a dar bien digamos va a estar más o menos bien bien y acá termina es importante que se queden con esta idea igual les voy a dar el notebook porque muchos ejercicios les piden usar la distancia normalizada de compresión por ejemplo por decir algo hay uno que les dice encuentren un texto en español y en portugués usando la declaración de derechos humanos en español y en portugués lo que nosotros hicimos en este caso de usar para entrenar 1925 datos y para predecir 75 puede ser mucho más sencillo podemos usar un dato o un dato por cada virus para entrenar y predecimos solo calculando muchas menos distancias eso se puede hacer para calcular para predecir muy rápido de qué idioma es un texto entonces yo agarro la declaración de derechos humanos en cada uno de los idiomas y agarro el texto que no sé qué idioma es y solo tengo que correr la cantidad de idiomas veces la distancia normalizada de compresión y eso suele andar muy bien y es un ejemplo de un caso en donde la distancia normalizada de compresión es más sencilla de codear y también bastante rápida de correr para un caso de la vida real digamos claro porque vos pensás que el árbol de Huffman que tiene las frecuencias de cada letra también encima puede ser de orden 2 entonces en inglés no es lo mismo la frecuencia del TH por ejemplo que en español que el TH no aparece entonces si yo hago la distancia normalizada de compresión entre inglés a inglés va a ser mucho más chica porque tienen los mismos patrones de letras que entre inglés y en español y así con todos los idiomas van a aparecer letras con circunflejo acentos etc y bueno esto es la clase de hoy pensé que iba a ser un poquito más largo pero bien la otra vez se hizo bastante más largo porque bueno había preguntas más cosas comentamos cosas pero no sé si tienen alguna última duda todos los temas de compresión bueno antes dábamos muchos más temas bueno a mí me parecen fascinantes hay compresores que son más en cosas fantásticas nada para el que le interese todos estos temas puede buscar información y bueno y la punta está excelente en esa parte hay mucho y cosas espectaculares la verdad que antes se daban cuatro o tres clases de compresión y parte del examen del parcial era tomaste el archivo comprimirlo con tal algoritmo y veíamos varios algoritmos de CLZ compresores compresión aritmética y Huffman de varios órdenes y dinámico y estático no no hay creo que yo sepa no hay lectiva sobre estos temas no siendo alguna electrónica que se llama o teoría de la información o procesamiento de la información algo así pero no va tan hacia compresión sino a pensar las cosas como lo dije yo de la imagen o del audio con sus transformadas y etcétera pero no de todas formas no sé si es algo que tampoco que amenite una lectiva por ahí si leen el apunte lo entienden y son felices y está bien digamos son cosas que ya pueden investigar por su cuenta digamos pero si es muy divertido el tema también pueden escuchar si les gustó mucho la última el último video pueden ver que yo dejé una recomendación de una entrevista a ¿cómo se llama el chabón? ay lo amo me siento ta 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 ah clase compresión de Hatter a una entrevista de Hatter que habla bastante sobre la relación de compresión e inteligencia artificial que está muy interesante lo vamos a compartir cuando subamos la clase práctica lo ponemos siempre en la descripción del video de youtube la carpeta donde van a estar los dos lados tenía una duda pero es más supongo que administrativa la punta me cuesta ver que entra y no entra en este cuatrimestre si el apunte es algo que muchas veces dimos temas después lo sacamos después agregamos lo que entra en el cuatrimestre es lo que vemos en las teóricas si está en el apunte podés relearlo del apunte para entender digamos entenderlo de vuelta digamos darle una repasada pero si no está en las teóricas no lo damos digamos no es que tenés que leer el capítulo del apunte y ver tal tema que no vimos no el contenido es el de las teóricas en el apunte está duplicadas algunas cosas y bueno extra mil temas más porque hemos dado un montón de cosas igual como no hay examen digamos por lo menos para la cursada digamos es los temas que necesiten para el TP así que digamos con los videos y después los videos de la parte práctica o los playlists también de práctica y alguna referencia que ustedes puedan ir a buscar en el apunte pero partiendo del tema de los videos ya van a estar más que bien sí y yo diría que el apunte es más bien como yo creo que el apunte tiene algunos errores digamos que hay que corregir pero debe ser el libro de data science más grande que conozco que más abarca más temas está muy bueno para que se lo queden ustedes para leer por diversión si quieren en algún momento ahora cuando terminen de cursar o etcétera todo lo que está en las clases está en el apunte casi 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 todo por ejemplo y uno no está en el apunte porque es un tema nuevo lo dejamos de actualizar hace un tiempo el apunte inducción de solomonoff jamás escribí algo de eso para el apunte pensé hacerlo y después lo colgué y así hay algunas cositas que no pero en su gran 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 mayoría sí pero van a tener muchos más temas en el apunte que no estamos dando en este 4 meses recomendaciones page rank redes sociales es parte sobre redes sociales que no bueno algo daremos si vamos a dar dos partes sobre redes sociales streaming índices índices invertidos algoritmos de compresión cosas extra que ha dado Luis Devisu de cosas y algún capítulo más de temas extra que nada que por ahí quedó no sé o sea hasta allá tenemos videos de cosas que ya nos damos más claro el apunte tenemos para dar dos cuatrimestres y medio más o menos de temas un poco más también un poco más también sí sí de lo que hemos deprecado y agregado y etcétera sí la materia de compresión me encantaría una materia sería linda a mí me encantaría sí me encantaría me encantaría pero no creo que sea una prioridad para la facultad en este momento viendo tantas tecnologías sin cubrir no pero es que cada vez eran cosas de más alto nivel y como la materia nuestra la materia nuestra cuando ya la crucé y varios años después era una materia que era de mucho más bajo nivel digamos era de más de implementar digamos herramientas a que utilizar y hoy hoy en día se convierte más en una materia de utilizar herramientas y no de implementarlas y eso me parece que no está bueno que se pierda las materias más de bajo nivel donde no sé o sea con las cosas que aprendías en datos podrías implementar una base de datos claro hoy tenés en alguna materia algo de eso no sé base de datos no lo codeás no, base de datos la materia de base de datos es el uso de base de datos ¿no? más o menos porque te explican por ejemplo para Cassandra te explican filtros de Bloom ponele y cómo funcionan y cómo están hechos en Cassandra entonces no los codeás pero si quisieras codearlos los haces digamos no estás tan lejos de ir a buscar un libro y hacerlo yo creo que nosotros tampoco estamos tan lejos pero bueno nada podés ir a un libro y hacerlo pero no es parte de la materia pero bueno yo daría una materia de compresión bueno dejo de presentar dejo de grabar